La espera me abocó No sé nada de vos Dejaste tanto en mí Ya más me acosté En un lento me trabé Supe que me perdí Que otra cosa puedo hacer Si no vivo, moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver La rápida traición Y salimos del amor Tal vez menos que Mi hermoso va a estallar Ahí donde no están Los celos otra vez Pero otra cosa Puedo hacer Si no olvido, moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Si no es resolver Mi hermoso Sobreviva Agitado Por nuestras formas Algo ocurrió Una extraña sensación Un presentimiento Tuve que dejar De hacer el amor En el momento Comienzo a buscar De un abrigo De hacer vivir Un sin salido Y ahí lo vi Un sin Un sin De mi placa Mi placa Un modelo para amar Pero nunca Para dejar Salvar En el momento En el momento En el momento En el momento Tristemente De mi placa Mi placa Mi placa Un modelo para amar Pero nunca Para dejar Estar más Estar más En el momento En el momento ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!